El juez observa partida en el clásico lanzarino 2015, la alargada mala para Loving Face queda en el último lugar, viene Abuela Adela a tomar el primer lugar, está atacando la yegua Black Mother y también por la parte exterior Bancari, ya viene la pelea, esta ya viene a plantear lucha, mientras tanto en el cuarto corre Queen Scandalo en el quinto lugar de Queen M, luego lo está haciendo por la parte exterior Satanta, enseguida trata de venir la yegua a Loving Face, junto con Abuela Amanda cuando se están acercando la curva de los 600 y Bancari, pasa en 22-3 los primeros 400 metros, la yegua con dos cuerpos en la punta, está atacando para el segundo lugar Black Mother, en el tercero está avanzando por la parte interior Abuela Adela en el cuarto Queen Scandalo y desde el quinto lugar viene Abuela Amanda cuando vienen a la última curva, entran en la recta final, es el clásico lanzarina 2015 y Bancari en la número 6, la de Carlos regalado con Reyes Ramos, está muy cómoda en la punta, está atacando ahora para el segundo lugar la yegua de Black Mother, pero creo que no la va a alcanzar, domina el 6, la yegua Bancari, se les viene prácticamente de punta a punta en el clásico lanzarina, el 6 Bancari, ganó Bancari en el número 6. En el segundo Black Mother, tercera Abuela Adela en el cuarto lugar de Queen Ember, luego está llegando la número 8 Abuela Amanda detrás de esta Loving Face, enseguida llega Satanta, penúltima el 7 Amanda Mía, allá Rodú, el jinete de Bancari, la yegua se lesionó, Bancari allí en el poste de los 1650, afortunadamente allí vemos a Reyes Ramos que se levantó, la yegua le dio algo allí, quedó tendida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!